Música Me fui al mercado con mi mamá Fue a comprar verduras para cocinar Si chicos, me fui al mercado el día de hoy Con mi mamá a comprar verduras para cocinar La clase del día de hoy de Ciencia y Ambiente Vamos a conocer las verduras Para que lo usamos Y si tiene vitamina Y cual de las verduras le gusta a ustedes Muy bien Pero También arriba de la verdura Tienen cantidades, miren Está el número 1, 2 y 3 Ya, aquí ¿Cuántos choclos vemos? Un choclo ¿Cuántas cebollitas? Dos cebollas Acá Tres tomatitos Primero El choclo El choclo se produce en la parte de la sierra ¿No? Mayormente en la parte de la sierra Que también hay en las cosas También hay producción de choclo ¿Ya? Este choclo Su grano es blanco Su hoja es verde El choclo ¿Sabe qué les cuento? El choclito Tiene unos pelitos Que tiene el choclito Esos pelitos Se hace agüita Y se toma para los riñones Les cuento Miren Choclito La cebolla La cebolla la usan las mamitas Para hacer ensaladas Los aderezos de la sopa Y también se usa para hacer mates Cuando estamos con la sopa Entonces que hace la mamita Hace una infusión de cebollita Con kion Con ajo Y eso como es bien calientito Nos va a ayudar a calentar nuestro pechito Y va a ayudar a que Nos podemos sanar más rápido Y también la cebolla Se hace encurtido Chicos Hay encurtido de cebolla Que también se come con algunas comidas Acá tengo mis tomates Nuestros tomates ¿Qué tengo acá mostrándoles? Se hace salsa de tomate Para tallarines Para estofados Se usa para los aderezos de la sopa Un lomito saltado Tiene que llevar su tomate ¿No? Por ahí Se hace también ensalada de tomate Qué rico ¿Ya? El uso de nuestras verduras El uso de nuestras verduritas Ahora La tarea me dice Voy a poner También debajo más verduritas Miren Voy a poner acá verduritas Por acá voy a poner Una verdura Por acá Otra verdura Y por aquí Otra verdurita más Miren chicos ¿Qué verduritas he aumentado? Zanahoria Lechuga Y pepino Estas zanahoritas Que vemos acá Tienen mucha vitamina ¿Para qué es la vitamina En nuestra zanahoria? Para nuestra vista Tiene Para nuestra vista Tiene vitamina La zanahoria Las lechuguitas También es bueno Para cuando ya El médico dice Señora Hoy día no Coma muchas comidas fuertes Coma ensaladitas Nos van a dar La ensaladita de lechuga Pepinos Los pepinos Los usamos Para ensaladas También Y para hacer Mascarillas ¿No? La vitamina Y decir Voy a A ver Mis cutis Porque nosotros Tenemos que cuidar También De fuera Y adentro También Entonces Voy a hacer Una pequeña Mascarillita De pepino Muy bien Agarra Va a pelar El pepinillo Va a hacerlo Encajaditas Y de ahí Se va a aplicar ¿No? Esa babita Que tiene el pepinillo Y va a tener Una pequeña Mascarilla ¿No? Y eso va a hacer Que nuestro cutis Este Fresquecito Ya Pero acá Yo he colocado La zanahoria Donde hay un choclo La lechuga Donde hay dos Dos cebollas El pepino Donde hay tres tomates Entonces ¿Qué? Es lo que he hecho mal He colocado En el lugar Incorrecto ¿No es cierto? Debo de colocarlo Según la cantidad Que me está indicando Arriba Si acá me indica uno Tengo que buscar La verdura Que tiene Solo una unidad Si acá me dice dos Tengo que buscar La verdura Que tiene Dos unidades Si acá me dice Tres Verduras La Verdura que tiene Tres unidades Entonces Vamos a hacerlo Junto con ustedes Me van a ayudar Si acá está el uno Un choclo Debajo ¿Qué verdura hay De una unidad? Hasta la lechuguita Entonces vamos a cambiar De lugar A la lechuguita Muevo yo La zanahoria Y coloco Donde debe Ahí está Ahora sí Ahora acá me está pidiendo Dos verduras Y acá tengo Dos cebollas Número dos Dos Entonces voy a buscar Acá A ver acá Este Acá dice Tres anahoria Entonces no es Acá hay Uno o dos Dos pepinos Entonces estas Dos verduritas Lo coloco Debajo Donde está el número dos Dos cebollas Dos pepinos Muy bien Ahora sí Me queda el número tres Uno Dos Tres tomates Entonces acá Tengo la única Que me quedó ¿Cuántas zanahorias? Tres zanahorias Entonces me toca Colocarla Ahí debajo Tres zanahorias ¿No? Uno Dos Tres zanahorias Uno Dos Tres tomates Tres Uno Dos pepinos Uno Dos Cebolla Dos unidades Uno Que era Lechuga Que era Choclo Que número Uno Una unidad De cada Verdura Dos unidades De cada verdura Tres unidades De cada Verdura Chicos ¿Qué les pareció La clase? Interesante ¿No? Miren En la clase De ciencia De ambiente También estamos Haciendo números ¿Ya? No lo podemos hacer En comunicación En matemática En personal En todos los cursos Podemos también Colocar los números Pero la clase Es de las Verduras ¿Ya? Es verdura Del área de ciencia Y ambiente ¿Ya? Volvemos Para no olvidarnos Las verduras Nutritivas Que debemos De consumir Todos A diario ¿Cuál es la verdura Favorita de ustedes? A ver Dígame El choclo La cebolla El tomate La lechuga El pepino O la zanahoria Para mí Las verduras Favoritas mías Son todas ¿No? Todas Porque todas Son muy importantes Para mi Crecimiento Para yo estar fuerte ¿No? Fuerte Y que nada Me haga Desfallecer Nada 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 Entonces ¿Cuál es? Para mí Choclo Lechuga Cebolla Pepino Tomate Y zanahoria ¿Ya chicos? Ahora de la tarea Que van a hacer Del libro de ciencia Y tecnología En la página Número 59 ¿Ya? En la 59 Que van a trabajar El día de hoy Del curso de ciencia Y ambiente Y nos estamos viendo En la siguiente clase Chicos Cuídense Y a lavarse Las manitos Cuídense 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 Cuídense